En estos momentos nos encontramos en la oficina de SEAGIE, de la UGEL número 06. Tenemos la presencia de los responsables de la oficina que están resolviendo los casos de cada institución educativa. Uno de los problemas más frecuentes es el proceso de traslado, para lo cual vamos a dar algunas sugerencias. Entonces, cada uno de los responsables que han atendido diversos casos, van a sugerirles para que de repente aminorar los problemas referentes a traslado. La mayoría de los casos que vienen a ver respecto a la gestión de traslado son al momento de poder ubicar al estudiante del colegio de procedencia. Cuando, por ejemplo, hay dos opciones, cuando nosotros ubicamos al estudiante para poder solicitar. Uno es como documento nacional de identidad y otro como código. En muchos casos, el DNI también se registra como código. O sea, los ocho dígitos se registran como código. Y para que a veces, por esos casitos que yo sé que ustedes en su sistema lo pueden hacer. Por esos casos vienen, a veces quizás es mucho, ustedes se sienten un poco incómodos por la cola, porque no solo vienen por un caso los usuarios, vienen por 10, 15, 20 casos. Entonces, son cosas pequeñas que pueden absorberlo en su sistema. Entonces, yo les recomiendo que para poder solicitar al estudiante, también prueben el DNI, los ocho dígitos del DNI como código. No lo ingrese como DNI, sino como código de estudiante. O también puede ser que los seis ceros delante de su DNI. Suman todos los dígitos, que son 14, entonces de esa manera también lo pueden solicitar. Y, pues, también otra opción, hay muchos que ustedes lo solicitan con su DNI, no intenten y dicen la información no coincide, ¿no? Y así les sale. A veces les sale de error 500 también. Entonces, para que no estén viviendo, haciendo cola y están, a veces, con un malestar sobre la atención, pueden hacer eso, por ejemplo. Cuando ya no pueden, ahí sí ya, pues, ¿no? Aquí podemos ayudar, pues, ese es uno, ¿no? De la recomendación. Y hay otro también, lo que es el registro de traslado. Cuando ingresan todos, dicen la información se validó correctamente, salen los dígitos con azules. Entonces, también, abajo les pide el número, la resolución, la fecha también. La fecha, en verdad, es la fecha actual que le están solicitando. Porque hay muchos de ustedes, a veces, le ponen una fecha antes, también ahí les sale error. Tienen que ver la fecha. El sistema trabaja siempre en función a una secuencia lógica. En la capacitación se les indicó también eso. Y la RD, ahí de procedencia. En muchos casos, los colegios no les dan la resolución de traslado, ¿no? Porque, bueno, se han mal acostumbrado. Pero, de acuerdo a la directiva, se indica que deben dar una resolución de traslado. Es por eso que en este gestión de traslado automático es lo que nos pide la resolución. El colegio de origen. Y, ¿qué podemos hacer? Hay muchos casos que vienen y nos dicen, ¿qué podemos hacer si no nos dan? Vienen casos de provincia, Iquitos, Ocabelica, de las otras rurales extremas. Entonces, lo que podrían hacer es pedir a los padres, bueno, la declaración jurada, en la cual el padre tiene que indicar en qué situación está su hijo, en qué condiciones está viniendo. En función a eso, puede el director hacer una RD. Y entonces, ahí colocar el número de RD que lo ha hecho el director. Y de ese modo, ya lo pueden hacer el traslado. Mi recomendación puntual es que, en el momento de traslado, verificar en la ficha de matrícula, en la parte adversa que tenga el código o bien el DNI. Como referencia, ustedes ya van a tomar ese dato. Y, de mismo modo, en la parte reversa de la ficha, se encuentra el código modular de la institución de procedencia. Entonces, son los datos primordiales para hacer el traslado. ¿Qué quiere decir esto? Que el colegio de donde procede tiene su ficha de matrícula, sus datos actualizados, y no van a cometer ningún error en el traslado. Ahora, otro dato puntual también sería, en el momento de hacer el traslado y posteriormente matricularlo, pasada las 72 horas, realizar la validación del DNI. ¿Qué quiere decir esto? Que va a validar el DNI y esto va a certificar o va a dar la certeza que el estudiante es único en el registro de la base de datos de la reunión. Estos serían los datos actuales que sirven a todos los usuarios. Y, posteriormente, darle un plazo, un máximo de 45 días, al padre, previo documento firmado, los documentos físicos, que no obvien esos datos. Los documentos físicos son documentos oficiales que van a certificar que el estudiante está promoviendo el año y ha llevado sus cursos, sus áreas, de manera oficial. Estas serían las recomendaciones. Respecto a los certificados. Respecto a los certificados de educación, también es que el llenado del certificado debe ser total. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo como referencia los datos anteriores. Si es una institución en la que ha estudiado años anteriores, también deben llenarlo, no deben obviar esos espacios. Y en el rubro donde dice observaciones, hacer el llenado de las fechas en las que ha recuperado y, de mismo modo, la institución de donde están procediendo. Y vamos a ver, a aportar con algunos alcances para evitarnos, de alguna forma, percanzos en el proceso de traslado. Nosotros, como directores y como docentes o administradores del sistema, siempre tenemos que, por encima del sistema, está una norma, está una directiva. Siempre debemos seguir la directiva, la norma, acostumbrarnos a ello. Porque muchas veces, cuando apareció el CIEGIE, nosotros nos acostumbramos a que los traslados sean por sistema y nos olvidamos muchas veces de la directiva. ¿Qué directiva está regulando todo este proceso? La 516-2007. Ahora con el traslado automático, que lo menciona, la 556-2014. En esas dos directivas, precisa bien claro qué es lo que tiene que hacer para un proceso de traslado correcto. Se empieza del siguiente modo. El padre, dice bien claro la norma, el padre apoderado solicita por escrito la constancia de vacante en la IE, el destino donde va a estudiar el niño. Solicita por escrito. ¿Ya? Una constancia. En ningún momento la directiva dice constancia virtual. Eso también está entrampando, en muchos casos, el proceso de traslado. Simplemente dice, solicita una constancia de vacante. Entonces el director de la IE, el destino, ve si tiene una vacante disponible, entonces le entrega la vacante por escrito. En ningún momento dice, entra al sistema y entrégame la vacante virtual. Eso sucedió el año pasado y desde que apareció hacia aquí, sucedió eso, de que querían la constancia virtual y muchas veces no se puede generar la virtual si no tienes todos los datos. No se puede generar la virtual si uno no tiene la ficha, el código, el código de origen. ¿Ya? Entonces, no sé en qué momento se transversó, ¿ya? Esa parte de la norma donde dice, se le ha puesto esa palabra virtual, la constancia virtual. Pero, por eso yo quiero, señores directores de la OE 6, que de algún modo, ustedes otra vez revisen esa directiva, la 516 que está vigente, ¿ya? Y también la última orientación es la 556. Donde ya se habla del traslado automático. Y para hacer un traslado automático, necesariamente tienes que tener toda la documentación. En principio, la ficha de sistema. Si tú tienes la ficha de sistema, tu traslado va a ser rápido. No vas a tener problemas. ¿De dónde vendrá este niño? Ah, pero muchas veces los padres también no están acostumbrados a ello, ¿no es cierto? A los padres, nosotros como docentes, como editores, también debemos en reuniones recomendarnos eso. Eso los va a facilitar a nuestra tarea también como funcionarios. Nosotros, en todo momento, debemos acostumbrar a nuestros padres de familia también seguir los pasos correctos de la norma. Entonces, para no tener problemas en nuestros lados, se va a sacar un oficio, ¿ya? Un oficio múltiple a nivel del OJIL 6, donde realmente ya se les haga recordar cuáles son los pasos correctos para que ustedes ya no tengan inconvenientes en sus traslados y muchas veces no estén, pues, a la deriva. A la deriva diciendo de que ¿de dónde vendrá el niño? ¿Qué código? ¿Estará con DNI? Muchas veces dicen los padres que vienen de un colegio, pero están en otro colegio, ¿no? Entonces, todo eso, todo eso se va a salvaguardar cuando se tenga ya un oficio donde se avale, se avale para seguir ya un traslado exitoso. Muchas gracias.